hola en este nuevo vídeo es que les vengo a enseñar cómo hacer un juego como el que hicimos ayer en game maker pero en el constructo si bueno como sabrán yo bueno no sé si lo habrán visto el vídeo los que vienen a ver el constructo así pero básicamente hicimos un sistema de experiencia y de nivel si básicamente tenemos la experiencia acá tenemos la experiencia que tenemos y acá tenemos la experiencia máxima así cuando la experiencia llega la experiencia máxima la experiencia máxima cambia y aumenta y subimos de nivel si como ven subo 1 2 3 así experiencia y cuando llegamos a 10 miren lo que pasa como ven la experiencia sube a 15 y tenemos nivel 2 y ahora vamos a llevarlo a 15 y la experiencia vuelve a aumentar si ahora somos nivel 3 seguimos el 22 23 somos nivel 4 y 35 sí y así hasta alcanzar el 35 el 53 y así seguimos así podríamos seguir sí a ver si me sale y ahí está y podríamos seguir subiendo todos los niveles que querramos no como ven cada vez es más complicado alcanzar la meta no no es que siempre sube 5 y listo y ahora les voy a enseñar básicamente lo que hice es básicamente lo mismo sí bueno esto es todo la verdad no es mucho es un código simple la verdad de hecho tengo miedo de que sea un tutorial corto y todo porque la verdad que quedó bastante sencillo bueno lo único que tenemos que poner son dos textos el texto 1 y el texto 2 sí bueno acá los objetos que tenemos que tener texto 1 texto 2 y bueno y al resto del juego no yo en mi caso cuando clickeó este objeto pasa sí pero ustedes podrían hacerlo cuando va a tener un enemigo o cuando quieran si cuando pase algo cuando colisionemos con alguien lo que ustedes quieran sí bueno tenemos que crear tres variables una va a ser obviamente globales no clic derecho clic derecho acá a global variables y una va a ser el nivel le ponen como ustedes quieran yo le puse lbl que sería el level tiene que ser de número y el valor inicial del nivel debería ser uno aunque si quieren iniciarlo en cero como ustedes quieran sí o si quieren iniciar en un nivel como 5 o lo que sea lo inicia el nivel 5 si yo recomiendo iniciarlo el nivel 1 porque sería poco convencional iniciarlo el nivel 5 o el nivel 0 pero como ustedes quieran decir ahora en prueba prueba no disculpen estos probados en prueba también tiene que ser de número que bueno esto sería la experiencia de hecho no le voy a cambiar el nombre porque ya tengo estas cosas hechas acá bueno básicamente esto es la experiencia que le puse prueba inicial 0 evidentemente y es de números y prueba 2 es básicamente la experiencia máxima es simplemente eso es de número y empieza en 10 y que es esto de acá tiene la experiencia máxima de esto de acá esto la experiencia la experiencia máxima y esto es el level sí bueno y eso sería no eso serían las tres variables que tienen que crear y bueno ahora vamos a existen ever tick y le ponemos en el texto 1 que es el de arriba vamos a hacer text y le ponemos por cierto descubrí cómo mezclar un diálogo o sea esto que es el texto o sea descubrí cómo mezclar esto que sería un texto me salió una rima y todo descubrí descubrí cómo estar texto y variables si o sea pueden poner dos variables con el game maker sí pero en vez de poner más como en el game maker acá tienen que poner está bien está ahí que es la y en inglés y lo equivoco o algo así entonces es un segundo bueno esto básicamente estás apretando el macho o el shift o el en 9 no el enter no o el mayúsculas como quieran decir y el 6 y básicamente se crea así sus 6 y se crea así mucho básicamente le puse entre comillas que eso sería un texto xp dos puntos espacio y la variable prueba esto van acá le ponen los textos van acá asisten y ponen prueba y listo y acá entre comillas navarra no para separarlo es si vendría a ser la barra de acá no o sea esto sería esto sería un texto de la xp si esto de acá sería la variable prueba esto sería un texto también y esto sería la variable o la variable probados y acá sí lo mismo para el nivel pero acá le ponemos entre comillas del texto level y en la variable si nada más evidentemente esto se crea exactamente en el texto así que en el lugar donde esté un pequeño consejo bueno consejo entre comillas un pequeño truco para alinearlo bien es fijarse acá en posición esto vendría a ser la x y esto vendría a ser la y así así que pueden fijarse ahí como ven están en 51 los dos en la x así que pueden les ayuda eso a saber dónde está o sea a ponerlos alineados así si si este yo lo pongo en 51 y este en 51 van a estar alineados perfectamente si o sea van a estar en la misma posición de la x y si quieren acercarlos un poco más por ejemplo este quiere subirlo un poco más no le pongo no sé 95 hasta ahí los acercó un poco más si eso es simplemente ahora por ciento también tienen que añadir el evento touch me había olvidado si esté bueno y que más así acá en el evento touch le ponemos esto un chin touch el object y cuando tocamos el objeto bueno esto se esto se reemplazaría esto del touch y esto lo hice yo esto se reemplazaría por algo como no sé a un colegio muy nada porque supónganse no ustedes es en un sistema tipo voy a poner un ejemplo minecraft no siempre hay ejemplos del maíz yo soy así bueno supongan si no ustedes están de repente no se matan un enemigo sí pero ustedes no quieren que en cuanto mate el enemigo directamente les les dé la experiencia ustedes quién no sé que de que cuando maten el enemigo el enemigo está une bueno está una vez que aparezcan partículas que serían las partículas experiencias no como el maica y que cuando toquen esas esas cositas bueno desaparezcan y de mi experiencia así básicamente bueno le voy a explicar rápido cómo se hace cómo sería ese sistema le ponemos vamos al enemigo noble supongan que no esté bien y mío supongan si este vamos a donde dice on destroy it o sea o sea cuando nuestro personal cuando nuestro enemigo se destruya me disculpen estoy un poco un poco apurado hoy sí bueno y supónganse que esta es nuestra experiencia si supongan si esta es nuestra experiencia vamos a la experiencia y le ponemos bueno no tenemos que ir a nuestro personaje le damos a nuestro personaje y le ponemos bueno acá no está pero imaginen que este es nuestro personaje también es nuestro personaje si le ponemos que un colisión win a noter obje donde están pero dónde está a eso bueno 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 no importa así sería básicamente cuando se destruye el objeto cuando se destruya el objeto el objeto eso eso disculpen cuando cuando el objeto este si cuando estoy bien imaginen que este nuestro personaje nuestro enemigo si y cuando se destruya imagina que está la experiencia ahora y cuando se destruya para un otro objeto iba a aparecer nuestra partícula de experiencia que también es esta si o sea cuando nuestro enemigo se destruya que va va a generar va a generar una partícula de experiencia si o sea cuando nuestro enemigo se destruya en nuestro enemigo va a generar una partícula de experiencia o dos o las que quieran si pueden poner este coso dos o tres veces y genera tres partículas y o como ustedes quieran si y acá le podrían poner que cuando nuestro personaje imaginen que es este un colillo muy en otro objeto las partículas experiencia más la variable prueba más uno o lo que ustedes quieran si bueno ahora vamos a system tenemos que asisten y compare variables y acá básicamente le ponemos que si prueba 2 o sea que sería la prueba la experiencia máxima o sea si la experiencia máxima es menor o igual a y el valor va a ser vamos acá a cada system si o sea si prueba 2 es menor o igual a prueba vamos a que lo seleccionamos no don bueno lo puso de ese genio bueno entonces si prueba 2 o sea si la experiencia máxima es más chica o igual a la prueba a la prueba o sea la experiencia normal que vamos a asisten y a nivel a la variable nivel le sumamos uno sí y acá básicamente le ponemos en vamos a asisten se evalúe elegimos la variable prueba 2 y le ponemos round que esta variable también funciona el constructo o sea existe también el construcción no solamente en el maker si veron mis esta variable lo que vamos a hacer va a ser ir acá y ya bueno primero borramos esto de acá esto no nos importa ya lo voy a rehacer si vamos a cada costadito system y acá envalúe buscamos el que dice el mar así que sería matemática buscamos la variable round está por acá round ahora está sí y acá donde es el number entre paréntesis le ponemos la variable está por acá la variable prueba 2 ponemos variable prueba 2 que sería esta prueba 2 por o sea la multiplicamos por 2 no por 3 y la dividimos por 2 si recuerden que tienen que ponerla round porque esta variable lo que hace es redondear el número si yo no le pongo este número me va a darse números decimales como por ejemplo en lugar de darme 23 de dar 23,5 si o sea esto lo que hace es redondear directamente el número si no se me explico es para evitar generar números números decimales de hecho lo voy a cortar entonces ahí está listo y ahora voy a ponerlo y voy a correr el juego para que vean cómo es y bueno como vemos ahí está xp como ven si lo subo a 10 15 no pasa nada si lo subo a 15 ven 22,5 ven y yo ahora agrego esto está lo voy a guardar yo creo esto y ahora reseteo o sea reseteo la página a ver 1 2 3 4 15 como ven ahí dice 23 y lo redondea si este número también hubiera sido decimal este también hubiera sido decimal todos los niveles hubieran sido decimales y o sea el nivel en la experiencia máxima hubieran sido decimales y evidentemente la experiencia la experiencia normal o sea la programa esto lo de la experiencia normal no lo tienen que redondear los hijos no tiene no tienen por qué redondearse a no ser que la experiencia sea entre no 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 nada si iba a decir una estupidez pero sí o sea siempre y cuando no pongan número decimales para que su enemigo o lo que sea que les de experiencia les dé o sea a ver lo voy a explicar en palabras simples y siempre y cuando no hagan que lo que les dé experiencia ustedes a la experiencia no la experiencia máxima la experiencia normal no les dé un número decimal o sea ustedes no le pongan 1,5 cuando quieran que la experiencia o en un rango de 0 de 1,5 entre 0,3 no es que 3,5 perdón sí siempre que no pongan números decimales no va a pasar nada así siempre que pongan que les pueda dar entre 1 y 6 de experiencia o lo que sea no les va a dar un número decimal la experiencia pero si usted le puede poner entre 1.5 y 7.8 evidentemente les va a dar un número decimal y ahí si quieren ponerlo así ustedes ahí le ponen un número o sea le ponen una variable around aunque no cambia nada así que si quieren ponérsela por seguridad de que de que no haya ningún error pueden ponerse así que bueno recuerden que esto es solamente algo que yo hice para mostrarles cómo funciona pero ustedes podrían hacer lo que quieran o sea que cuando yo cuando no sé de hecho lo voy a hacer ahora le voy a poner esto acá debe ser acá no esto no en verde hasta que cuando este cosito de acá donde esté el charraquito acá toque el costo le voy a poner para en que le pongo el acá 8 direcciones y desde no voy a cambiar este con colisión un otro objeto siga un colillo un colillo un otro objeto spray listo ya está ahora vamos a ver cómo quedó bueno ahora me puedo mover no pero bueno si yo toco esto como ven sube uno no está clic clic bueno como ven es simplemente eso no tiene mucha ciencia como ven es muy simple la verdad y bueno esto evidentemente pueden usarlo en sus proyectos y eso no y bueno cómo funciona el sistema es muy útil la verdad se podría decir que es el mismo sistema literalmente o hasta mejor porque bueno este programa también añade un par de cosas que game maker no tiene aunque game maker también hay que admitir que tiene sus cosas especiales y como siempre digo game maker es más profesional pero constructos tienen cosas que a game maker le vendrán muy bien sí de hecho si game maker 2 hubiera añadido un par de cosas nuevas la verdad que hubiera sido todo un éxito todo sí pero la verdad que nadie se va a cambiar game maker 2 de hecho en cuanto dejen de darle host a game maker estudio se va a cagar la empresa a la mierda porque dos o tres personas solamente van a comprar game maker 2 o bueno tampoco tanto gente que jamás había comprado el maker por ahí lo compra así pero sinceramente el game maker estudio es increíble y bueno eso no pero bueno básicamente es eso no es muy simple la verdad y nada espero que el auto no olviden de darle like y comentar compartir que tú me ayudas y nos vemos en otra chau chau